Hola, hola, por aquí les saluda Dante. El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Gobernación del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, protagonizó una particular propuesta para su candidatura, en la que asegura a la población que si lo escogen el 21 de noviembre, promoverá el uso del papelón y menos azúcar para endulzar el café, además de presentarlo como una estrategia para fortalecer la economía local. A continuación, te mostramos lo que dijo. ¡Adelante con el video! Y uno es Trujillo, yo lo voy a territorializar. Yo le dije al ministro que en vez de una bolsa de azúcar, dos bolsas de azúcar, le vamos a meter seis papelones, seis panelas para endulzar nuestro café, que es mucho más barato, pero además podemos impulsar la economía. Vale la pena recordar que el actual diputado por el Estado Trujillo en la Asamblea Nacional Chavista hizo este planteamiento el pasado lunes 30 de agosto y no especificó a cuál ministro se refería ni si el producto se vendería a través del club. Da de like, comenta, comparte, suscríbete y da de la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!